Hoy te quiero presentar una clase que vas a encontrar en cualquier gimnasio que es la clase de Step y te voy a explicar en qué consiste, de qué se trata y cuáles son los beneficios de la misma. El Step es una plataforma donde vamos a tener dos módulos. Estos módulos van a graduar la altura del mismo. Al graduar esta altura, ¿en qué te va a favorecer? En la intensidad que le vas a poner a tu trabajo. Los músculos involucrados y lo que vas a trabajar es todo lo referido al tren inferior, ¿sí? Más que nada lo que es lúteos, cuádriceps, isquio y gemelos. Por otro lado, también vas a trabajar todo lo que es tu capacidad cardiovascular, ya que pone en funcionamiento toda la sangre de tu cuerpo, esto beneficia el corazón y vas a quemar muchas calorías en la misma. Después también nos va a ayudar a la coordinación y a la memoria, ya que tenemos una base que hace las veces de un escalón, por lo tanto, vas a estar súper concentrado en esta actividad. En cuanto a los cuidados que tenés que tener al momento de hacer esta clase, en primer lugar, es cómo apoyar el pie sobre la plataforma, ¿sí? Tu pie tiene que estar totalmente apoyado sobre la misma, completo. Por otro lado también, el tema de ver que si es la primera vez que haces una clase, no ponerle módulo, o sea, no ponerle base al step, sino que dejarlo al step solo para evitar todo lo que tiene que ver con las lesiones, ¿sí? Más que nada porque al hacer las veces de un escalón, esto genera una dificultad que no la tienen las demás clases de los salones de gimnasia. También tenés que tener en cuenta que quemamos muchas calorías, que transpiramos mucho al momento de hacer esta clase, por lo tanto, vas a tener que tomar mucha agua al momento de hacerlo. Bueno, ahora te aconsejo que tomen una clase de step, que la pruebes, quemás muchas calorías, bajás de peso, es súper divertida, así que no te queda más que ir a tu gimnasio más cercano y hacerlo. Esto es todo por hoy, nos vemos la semana que viene. Chau! Chau! Chau!